Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, hoy nueva sección, hablamos de misterio. Hoy toca un tema polémico y actual del submarino que ha desaparecido y que pretendía visitar los restos del famoso transatlántico Titanic que todos conocemos que fue hundido en 1912. Lo curioso de esto es que tras el inicio de la inmersión y antes de que llegaran al punto de destino, el piloto del submarino y los cuatro tripulantes cada uno de distintas nacionalidades perdieron el contacto con el barco de mando y a la vez estos quedando en paradero desconocido desde entonces. En ese momento la guardia costera de los Estados Unidos comenzó un rescate contra reloj del que pocos detalles más se dieron sobre esto. Entonces este submarino ha desaparecido por intentar penetrar en un lugar maldito del fondo del mar o realmente tal vez haya intereses muy fuertes para que nadie baje a ver la verdad sobre el Titanic. Acompáñame y veámoslo. Desde el momento del inicio de la inmersión los tripulantes contaban con un total de 96 horas de oxígeno en el interior de la nave o es decir 4 días con oxígeno para subsistir dentro del submarino de expedición. Durante la jornada de ayer miércoles los equipos de rescate de los Estados Unidos y Canadá no han cesado en su esfuerzo por encontrar con vida a los cinco tripulantes del submarino en una operación hecha contra reloj ya que el oxígeno en el interior de la nave es muy limitado. Cuando la expedición comenzó la búsqueda del submarino y la cuenta atrás comenzó cuando había muchas esperanzas de encontrarlo pero a día de hoy aún no se sabe nada. Los expertos estiman que la cápsula se quedará sin oxígeno hoy jueves aunque tampoco está muy claro que una vez localizada pueda ser reflotada por lo que no es algo muy exacto. Una de las actualizaciones de búsqueda que se está realizando para encontrar a las cinco personas desaparecidas indicaba que la guardia costera de los Estados Unidos había detectado ruidos raros mediante sus aeronaves en el fondo del Atlántico. Se cree que podrían estar relacionados con el submarino Titán. Sin embargo las últimas noticias recogidas por Europa Press indican que la guardia costera aún no reconoce los orígenes del ruido. Aunque ha afirmado que al menos ahora estas posibles señales son un objetivo para perseguir en la carrera contra reloj para tratar de localizar y rescatar con vida a los tripulantes al margen de la guardia costera el club de exploradores ha realizado una investigación como parte de rescate del submarino. Según declaraciones al diario The Guardian la organización asegura haber encontrado motivos para la esperanza porque habrían detectado signos probables de vida en el lugar donde se están concentrando las labores de búsqueda. Como también se ha dicho en varios diarios el fabricante del submarino desaparecido porque fue demandado en el año 2018 por parte de un ex empleado tuvo una demanda relacionada con la falta de seguridad de la embarcación. Ocean Gate despidió al empleado David Lockridge después de que se expresara su preocupación sobre la seguridad del Titán y la empresa que le demandó alegando que había incumplido su contrato al revelar información confidencial a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. En respuesta a esta demanda Lockridge alegó que había sido despedido injustamente y que sus acciones tenían como objetivo garantizar la seguridad de los pasajeros en el submarino. Aunque el documento indica que el ex empleado señaló que la empresa podría exponer a los pasajeros a un peligro extremo o potencial en un sumergible experimental ya que los clientes no estarían al tanto de este fallo de diseño y la falta de pruebas. Hasta aquí lo de hoy gente, ¿qué les pareció este polémico caso? ¿Creen que este submarino se ha hundido por un supuesto fallo, por un ingeniero torpe? ¿O tal vez creen que haya muchos intereses ahí abajo en el fondo del mar para que nadie baje a rebuscar sobre el Titanic y aquella misteriosa catástrofe del pasado? Muchas gracias gente, si te gustó el vídeo déjame un like, comenta, comparte, suscríbete todos ayudan al crecimiento y la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! ¡Gracias! ¡Gracias!